El ex líder de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, se negó a dar amnistía y perdón a los asesinos de su hijo. En entrevista durante su participación en el foro Escucha rumbo a la pacificación y reconciliación nacional, exigió justicia para él y todas las víctimas de la violencia, por lo que exigió a las autoridades que entrarán en funciones el próximo 1 de diciembre a hablarle a los ciudadanos con sentido común. Tenemos que pedirle al licenciado López Obrador que se haga justicia, que se ponga en la cárcel a todos los que nos afectaron, yo soy uno de ellos, me he mantenido callado por un tiempo porque yo vi que el gobierno que tenemos ahorita en el país no se conmueve con nada, parece que tienen corazón de piedra. Para mí no, no me robaron una bicicleta, me quitaron un hijo. Insistió en que no perdonará a quienes le arrebataron a su hijo Manolo, así sea el mismo papadijo, quien le pide aceptar las disculpas de sus victimarios. Yo no soy Dios, Hipólito Mora no perdona a quienes asesinaron a mi hijo y a más gente buena en todo el país. Solamente los que han sido dañados en sus familias pueden entender lo que estoy diciendo ahora. Justicia queremos, queremos paz, pero necesitamos gobernantes que se conmuevan con el dolor ajeno.